No, este hombre ha luchado con honor y ha tenido suficiente. Hola, cariño, he vuelto. Ay, no tienes ni idea del día que he tenido hoy. ¿Cómo estuvo el torneo? Cariño. Lo siento, pero no hay cura para este nivel de atontamiento. Él no podrá luchar nunca más. No, ¿por qué? Oye, amigo, vamos, muévete. ¿Qué tipo de imbécil eres? Despídele. Perdón, amigo, tú tienes que irte. Ya no puedo aguantar esto más. Ya he luchado, ya he sido lo suficientemente fuerte, pero es que... Ey, chica, ¿nos vamos o qué? Lo siento, pero él está aquí para mí. Entonces él dice, no voy a ir ahí. Y yo le digo, get over here. Scorpion wins, fatality. ¿Huh? ¿Cómo? 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 ¡Suscríbete!